Acuérdense, pero... En la casita, guberno. ¿En el tema? En esta casa. Dale. Radiculo destruido, se tienen que tirar. Abatido. Vamos. Vamos. Izquierda. Sí, sí, ahí lo vi. Ahí está, está retocado, retocado. Muerto. Equipo aniquilado. ¿Cómo la recomieron los chupapijas de mierda estos? Muerto. Bien, Nero. Paro mis armas y estaba. Sí. ¡Contacto! Muerto. Lo revive al amigo. Sí. Sí, está acá arriba. Está acá arriba, Nero. Está en azul. ¡Ah, están los dos! ¡Qué pelotudos! Me hicieron picar. Sí, están los dos, están los dos. ¡Qué tarado! Me regale, me regale. Mala mía, poche. Mala mía. Está ahí, no pasa nada. Los dos ahí adentro, así que ojo. Tu compañero entró al gulag. Sobrevivir le permitirá desplegarse. A la reina. Tienes de comer, primero. Sí, primero hay que tomar la comida. Eliminado. ¿Dos? Sí. Sí. Sí, está en el comprador. Está en el comprador. ¡Qué ojo es este! ¡Qué bronca! ¡Bien! 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 Sele que llega a la liquidación. Te amo, tío. Encontré una estación médica. ¡Está en la otra izquierda! Sí, están locos, enfermos. Vamos. ¡Qué amo, rey! ¡Qué lindo! ¿Qué es esto? ¿Sabes cómo volvió? ¡Un posi! ¡Me agarró a la piedera! ¡Yo sí! ¡Vale, amor! ¡En marcha! Olviden lo que dije. Hay un vendedor aquí. Ahí está. Ahí va, ahí va. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pobrecito, bolueve! Ya está. ¡Pobre, tío! Pobre la... Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo ven por ahí? ¡Nooo! 44 metros Lo marcó justo Suben, suben, suben Ojo Están subiendo ¡Arriba! Lo llevo acá arriba Lo llevo, lo llevo en tren justo con todo ¡Ja! ¡Ja! ¡Me lo llevo a los bots! ¡Nooo! ¡Estás enfermo! ¡Estás enfermo! ¡Estás enfermo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, estás loco Lo que acabas de hacer No, 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 no No, 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 no ¡Ah! ¡Ah!